El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, advirtió que México no pagará ni un solo centavo de la construcción del muro fronterizo, ni se subordinará a los intereses de Estados Unidos. Al encabezar una concentración ciudadana en Tijuana, Baja California. Ofreció también recuperar la seguridad y la tranquilidad de la entidad. La candidata independiente Margarita Zavala presentó cinco acciones en materia de seguridad que dijo implementaría desde el primer día de su administración, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio próximo. Entre las cinco propuestas están concentrar recursos en la estrategia de disuasión enfocada al grupo criminal más violento del país y realizar operaciones encubiertas con locales fachada para atacar las extorsiones de manera principal en Tampico y en la Riviera Maya, entre otras. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mil Curibreña, sostuvo que el pacto por la primera infancia es el acuerdo más importante para el futuro del país y un espacio de justicia para terminar con la desigualdad. Destacó que este es el acuerdo más importante para el futuro del país y espacio de justicia elemental para poner fin a la profunda desigualdad en la que aún se vive. En Chiapas, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, se comprometió ante habitantes de Tapachula a impulsar el campo en la región y crear infraestructura en la frontera sur para generar fuentes de trabajo. Acompañado de los candidatos independientes a la gubernatura de Chiapas, dijo que buscará inversiones para potenciar la empresa agrícola y la generación de empleos. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a atender demandas, escuchar y proteger a los pueblos yaquis. En una reunión con autoridades de los pueblos yaquis, en el poblado de Potam, municipio de Guaymas, Sonora, se comprometió a firmar un proyecto, un plan para trabajar juntos cuando sea presidente electo de México.